vamos a responder un comentario que nos hizo mune seca solo los que tienen mucho dinero lo hacen a ella a que se refiere con esta este comentario a que solamente los de dinero pueden tener 234 o quien sabe cuántas esposas amigas y todavía creen los reyes magos no man a los hombres aunque el hoyo sea de pollo les encanta la casa chica la casa grande y eso no solo lo vemos en estos países en occidente se llenan de viejas viejas guanguillas de chamacos y eso ni luego ni las mantienen ellas terminan luego hasta manteniendo los ahora aquí este pues todavía son como más honestos aquí tengo a mi vieja 1 la 2 la 3 y la 4 saben que pues económicamente ando jodido van a vivir aquí en el mismo cuarto van a compartir las mismas chanclas y ellas aceptan de verdad que aceptan y en occidente también pasa pero luego no se hace de la vista gorda ciega sorda y moda porque hay no que voy a hacer tengo tres hijos no no pasa nada que tenga su querida y luego cuando ya se muere el difunto don pancholín ahí llegan todas y se arma el pinchar huende y don pancholín solo dejó facturas deudas tandas por pagar así es que no es necesario que ellos tengan dinero para tener las viejas que quieran o la autorización de la esposa eso pasa y en todo el mundo no solo en estos países